¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos haciendo un nuevo video para mi canal. En este video nos encontramos aquí en el juego de Tommy Play y subo este video rápido porque quedan muy pocas copias de esta chaqueta Tommy de tiempo limitado, así que bueno vayan a conseguirla. Está dentro del juego, lo que hay que hacer es básicamente juntar moneditas adentro del juego, farmeando obviamente, así que bueno ustedes se van a subir a la bicicleta para poder ir consiguiendo monedas. ¿Cuántas monedas necesitamos para poder conseguir esta chaqueta? Bueno vamos a sacar la parte de arriba y para poder obtener la chaqueta que debemos de conseguir 250 monedas. Llevo 27%, bueno una vez que llegan a 100% de las monedas, o sea en mi caso llevo 27% llegan a 100% y ya van a poder reclamar la chaqueta gratuita. Quedan pocas copias, así que bueno se están agotando rápido, por eso lo subo rápido para que ustedes ya sepan y entren al juego a farmear moneditas. Pueden ir por todo el mapa, andando en bicicleta y demás, hay monedas en todos lados, lo que sí es un poco más tardante para farmear, pero bueno tienen que tomarse un buen rato dentro del juego básicamente, así que eso es la misión. Una vez que llegan a 100% lo van a poder reclamar gratuito para su inventario. Acá abajo está, así que bueno mucha suerte a todos, espero que la puedan obtener. En este momento quedan 996 copias, así que corran. Así que gracias por el video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su me gusta, que con eso me ayudan un montonazo. Gracias por eso, y nos vemos en la próxima. Chau chau.